Debemos defender y depurar nuestra democracia de los corrompidos y corruptores y recluirlos en la nueva colonia penal de la selva que estamos construyendo para que allí trabajen. No está siendo construido en ningún sitio. Esta es una propuesta que acaba de hacer el presidente. Sobre la propuesta del presidente inmediatamente pongo a limpia a trabajar, primero para que se decida exactamente el lugar en donde va a ser. La nueva colonia penal de la selva que estamos construyendo. Para que se haga un diseño básico y tener una idea de cuánto puede costar un penal, eso dependerá de cuántos internos va a tener. Estamos construyendo. No está construyéndose, no está construyéndose, no está construyéndose en planificado.